Básicamente la idea es jugarme un 2 vs 1 en el mapa de duel Primero que sean o bronces o platas u oros Y luego cuando les gane, si les gano, pues pasar a otros que sean platinos Y luego a diamante y demás, ¿no? Y bueno, luego yo evidentemente puedo buildear defensa Pero vosotros no podéis buildear defensa Y no podéis jugar Nox, Ganesha, Artyon ni ninguna de estas mierda full counter, ¿vale? Se vino, nuevo content A ver que se cuece Thor con nunos Bueno, la verdad es que se podrían haber pillado dos magos O sea, un mago Pero bueno, mejor para mí Vale, a ver, aquí hay que pensar Aquí hay que pensar O sea, la build me hace exactamente la misma que duel Hay que pensar en varias cosas La primera, ¿me invadirán o mantendrán el respeto? Entre hombres La segunda, con nunos y Thor La verdad es que es un matchup chungo, ¿eh? Porque si quiero pillar a uno, el otro me va a stunear Si quiero pillar al otro, el otro me va a rutear Me va a transformar en una perra Irán beats los dos, supongo A ver, no pueden hacer defensa Si los engancho bien enganchados a los dos Maybe los one shoteo de un combo Es chungo, ¿eh? Porque como nos van a ir defensa, me van a follar Vale, parece que nos van a invadir Les honra La celeste bluestone No hay starter Es el mapa de duel ¡Ah, no! ¡Es el mapa de Jaws! ¡Diablo! ¿Me hago bluestone? ¡O me hago un hacha! ¡Diablo! ¡Me ha empezado en el run! A ver, les va a costar más farmear Porque son dos, evidentemente Pero en verdad no tanto Porque al ser doce Están creando farm Hasta que no tenga el trans Completo O sea Comprado entero O los dos con beats No les voy a No les voy a pegarme de a mí ¡No les voy a pegarme de a mí! Está interesante la verdad Está interesante, ¿eh? A ver, se han hecho tres buffos Han subido al mismo nivel que yo Más o menos Hay que ser pacientes aquí, yo creo Los veo muy respetuosos El problema es que, claro Igual están demasiado Con demasiado respeto Y yo lo que necesito Es que ellos Hagan plays Para yo outplayarles Porque si no No les voy a ganar nunca Si tengo que entrar yo A la tier 2 O sea, a la tier 1, perdón O al Feni O lo que sea Pues me voy a comer un moco Todo el rato Voy a timear buffo Y demás No me voy a comer un moco Si me lo he hecho Estar te va a dar 3 Yo me voy a hacer ahora En verdad No es mejor que me lo haga de último ya Full completo Yo Yo Muchas gracias hermano Voy a ir a robarle el red Como me han visto Bueno, a ver El primero La primera pelea Es que ves Esto es lo que digo El Thor me ha quitado un carajo El Thor me ha quitado un carajo Y el combat no ha ulteado Cuando yo pensaba Que iba a ultear Y si me como la transformación Ahí Pues me muero Evidentemente Va a ser duro Sobre todo el Thor Creo que le voy a tener que hacer Más focos al Thor Me cago Con los muertos Estaba leyendo el puto chat Tío He hecho el red Fuck El sonido Cuando te llega un super molesto De cojones Había que decirlo Pues mutealo Se acabó el respeto Está bien No lo veis No lo veis Eso lo puedo zapar con toda la pared No tenemos que ser Sonidos No tenemos que ser El boss No tenemos que ser No tenemos que ser Nosotros No tenemos que ser Sabos Estaba Y las bits Oh, la puta Solo quería gastar las bits Un Forge Vamos a por el Hydra ya Igual voy a necesitar un Brawlers En vez de En vez de O sea En vez del Dominance de último Bueno, a ver Nevermind Quiero hacer el Blue Zone Hydra Es que Berserker aquí Sí, han sido el Red No, no No, no No, no Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Soy lo único malo Es como Si me mato a uno Pero luego el otro me mata Me voy a comer el fénix Me da mi down Hay que pillar a los desprevenidos No olvides que los cambios fueran físicos No Vamos a dividir aquí al combat Vamos a usar la ult aquí No Es como muchas del combat Creo que me voy a tirarte un puente hoy Necesito la base for sure Contra un cripple hermano Cabrón ¿Cuánto tiempo llevo muerto? Ay Dios mío Tío Ha sido tirada la torre No creo que el problema sea tirada la torre El problema es que Como voy por encima o lo que sea Estoy diveando yo Y deberían divearme ellos a mí Pero claro Es que Un alfa como yo no ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando me divean a mí Cuando no me estoy comiendo 400 en la torre Pues me los humillo así ¿Sabes? Pero Claro No ha pasado eso antes Ese es el problema Ha boteado la torre fácil Es más Creo que prefiero pillar el rey ¿Igual primero el gladi? Un Forge Un Forge Un Forge Un Forge Me gasto al Blink Más suerte tengo Carajo Por el rato a uno de vida No sé si pillame el gladi La verdad Total Voy a tener infinito Vamos a intentar Vamos a probar A ver Vamos a probar Esos son los que necesitan Si los pillo a dos ahí De una No sé yo si el gladi Ha sido la mejor opción Me pasa mucho el goodlown Pero Son bots ¿Qué debes jugar tú Brother? Van a ver Como coño Que gano yo ahora Ha estado el combate Primero Creo Me da tiempo Finiciar Que ¿QuéВот O Tengo Tengo Vamos a la puta, tío Ya, ya lo sé, Warchi Es que me he equivocado Perdón, aquí por lo menos tengo un bluzón Espero que no sea backdoor ¿Que cómo va a ser backdoor, hermano? Digo, no veas lo que quito, cabrón Que abuso Vale, bien Primera fase Completa Primera fase completa ¿Que hacemos? Metemos un 3 vs 1 Han jugado mejor de lo que me esperaba La verdad Primera fase completa 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 Primera fase completa